Ponemos agua en una cacerola y cuando rompa a hervir añadiremos sal. Ahora añadiremos los espaguetis y los dejaremos cocer y luego los reservaremos. En una sartén añadimos el bacon y lo dejamos freír hasta que esté bien crujiente. Cuando esté bien crujiente añadiremos la nata. Añadiremos sal, pimienta y orégano. Esto ya sabéis que es al gusto. Removemos hasta que espese un poco. Una vez espesa lo añadiremos a los espaguetis y lo mezclaremos todo bien. Y que aproveche.